La colección de temporada de Zeus coloca los pies en primer plano y las zapatillas con plataformas bajas de goma van un paso adelante en lo que a comodidad se refiere. Vienen en colores combinados, los muy actuales Shocking, Animal Print y dorados con glitter opaco. Las balerinas chatas son muy combinables y hay colores para las bien clásicas y también para las que buscan lo más moderno. Alpargatas y suecos de géneros náuticos ideales para el outfit del fin de semana. Las plataformas hiper altas marcan un retorno a los años 70. Plataformas muy producidas con rayas forradas en yute y símil madera son de la partida en la nueva temporada de Zeus que ofrece para las capelladas cueros lisos y croco además de tiras anchas y hebillas. Mientras disfruta de la última pasada le contamos que en los dos locales se reciben todas las tarjetas en 6 pagos, 10% de bonificación de contado efectivo y 40% de descuento para los saldos del invierno y del verano 2012.